¡Emoción! ¡Mucha suerte tendré! ¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Cambia la vida! Buenas tardes Honduras, qué placer saludarlos una vez más, hoy domingo 2 de abril del año 2023. El reloj marca en las 3 en punto de la tarde y te saluda Tatiana Varela. En esta tarde contamos con la grata compañía de nuestro auditor y notario, quienes le dan transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Es momento de iniciar con nuestra diversión y conocer los dos números afortunados para premiados en esta hermosa tarde. Espero que tengas tu boletito en mano y te deseo muchísima suerte porque vamos a conocer los dos números ganadores. Su primer número ganador con su primer dígito es... 5. Segundo dígito... 8. Número favorecido 50 y 8 con su catrachada socada. Segundo número ganador, su primer dígito, el 6. Segundo dígito... Este es el 6. Número favorecido 66 con su catrachada tucan. Los números ganadores para premiados en esta tarde de domingo son... Posición 1, 58. Posición 2, 66. Muchas felicidades. Es momento de pegar y ganar con pega 3. Vamos a conocer los tres números afortunados para esta hermosa tarde. Te deseo suerte porque el primer número ganador es... Atentos. Este es el 91. Segundo número afortunado para pega 3. Este es el 76. Tercer y decisivo número ganador... 23. Los números favorecidos para pega 3 son... 91, 76 y 23. Muchas felicidades. Ahora dime tú qué soñaste porque es momento de hacerlo una realidad junto a diaria. Querido jugador, si te ruge el tigre es una excelente señal para realizar tu jugada de diaria. Con jugar a jugar diaria se ha dicho. Espero que tengas tu boletito en mano y te deseo muchísima suerte porque como puedes observar en tu pantalla... Vamos a incorporar nuestras esferas a nuestro juego preferido para esta hermosa tarde. También te deseo muchísima suerte porque es momento de conocer el primer número ganador. Y este es el 9. Segundo dígito. 8. Número favorecido 98 con su símbolo de sueños bailes. Espero que seas parte de nuestros afortunados ganadores en diaria. Y que hayas realizado tu jugada para multi-X porque es momento de multiplicar tu premio. Y la esfera afortunada es muchísima suerte. 2X. Tu premio se multiplica por 2 esta tarde en diaria. Si estás parte de nuestros jugadores para más 1, el número ganador es... Suerte. Porque este es el 9. Número favorecido para diaria 98 con su símbolo de sueños bailes. Para multi-X, 2X. Para más 1, 98 más 9. Muchas felicidades. Espero que seas parte de nuestros afortunados ganadores para esta tarde de domingo. Yo me gané la Loto dándote a conocer los números afortunados. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida.